Todos buscamos la manera de reinventarnos y obviamente en cuarentena también buscamos la manera de recibir algo de brillo y hoy el sol de Toronto pues nos apunta a más de 16, 17 grados centígrados. Por eso hoy nos reunimos con ustedes para contarles las últimas medidas del gobierno, entre esas se pasa del 10% en ayuda a las pequeñas empresas para los empleados al 75%, lo cual hará una gran diferencia para poder mantener el equipo de empleados en las empresas, sobre todo en las pequeñas y en las medianas. También se anunciaron 12.500 millones de ayuda a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, así como a las importaciones y exportaciones. También se abre una cuenta de emergencia comercial por 40.000 dólares, los cuales el primer año no tendría intereses y hasta 10.000 dólares podrían llegar a ser perdonados. Y respecto a los impuestos, el GST y el HST serán aplazados hasta junio para empresas calificadas. Y finalmente el Banco de Canadá reduce sus tasas de interés al 0.25. Todos seguimos esperando que esta tragedia que nos ha llegado con el COVID-19 pare y funcionalmente podamos continuar con nuestras vidas. Adelante todos aquellos que acaban de llegar, por favor, eviten el contacto con la gente y sigan en cuarentena.